La influencia de un frente frío permitirá el ingreso de humedad en el territorio salvadoreño, generando chubascos aislados en la zona norte y cordillera volcánica, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se esperan vientos ligeramente acelerados por la noche, con ráfagas ocasionales de 30 kilómetros por hora, sobre todo en los sectores altos. El cielo se observará de medio nublado a nublado. El ambiente se mantendrá muy caluroso durante el día y fresco por la noche y madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 33 y 19 grados centígrados en San Salvador, entre 34 y 19 en Santa Ana y entre 37 y 24 en San Miguel. Informó para laprensarafica.com, Milton Jaco. Gracias. Gracias.